Hola que tal amigos de Youtube, sean bienvenidos a un nuevo video con Tutos Aimee, yo soy Mari y el dia de hoy te traigo el tema de la semana del Team Sexy Flower, el tema de la semana es dar una aplicación, tu aplicación favorita, la verdad no encontre mis, este, como les diré el instalador de las aplicaciones, no encontre el instalador de esta cosa porque creo que lo eliminé, ni el delfenses que es este, los cuadritos que ustedes ven, no encontre nada, entonces yo les vengo trayendo unas mascotitas, unas mascotitas para su escritorio, ok, están muy bonitas, están muy cute y bueno se los voy a dejar en la descripción del video el link de descargas de Mediafire y bueno cuando se lo descarguen les va a crear un iconito como este en cual le damos doble clic y dice hola espero te gusten estas lindas mascotitas para tu escritorio Tutos Aimee Team Sexy Flower, le das en instalar y le ponemos cancelar porque ya tengo esta y te va a crear una carpetita como esta en la cual la abrimos y adentro nos vienen cinco carpetitas, ok, y pues bueno son cuatro mascotitas individuales y el de Naruto son varias, ok, bueno tú estas carpetitas las vas a dejar así tal cual como están y bueno vamos a abrir una, aquí adentro nos viene otro que dice Yoshi, ok, estas las vas a dejar así y solamente este icono, este icono que tiene como una tacita de café que es el icono de Java, esto es para Windows 7, Windows Vista me parece, creo que también Windows XP, bueno pero en Windows 7 te funciona muy bien, bueno este iconito le vas a dar doble clic y mira lo que pasa, donde esta, ahí esta, ya la vieron, ay abrí dos, ok, aquí esta, camina, la puedes agarrar y hacerle así, uuuh, hola, subimos y la aventamos, taz, cae de pie, o se agarra también de esta parte de aquí y empieza a subir, bueno no sé si esta suba, y bueno estas masquetitas están muy lindas, y bueno esta es una, cuando tú ya la digas, no yo ya no la quiero tener aquí en el escritorio, nos vamos a, vean, ahí solita caminó, nos vamos a esta parte de aquí abajo, y te debe de salir un iconito diferente, por ejemplo aquí te sale una estrella, le das clic derecho, y te vas al último, al último que son cuatro cuadritos, y desapareció, ok, esa es Yoshi, tenemos a Len, este que me encanta, le damos igual, doble clic, al de Java, a este que dice Shimihi, y aquí esta, lo podemos arrastrar, ellos caminan solitos, y ellos hacen cosas solitos, eh, se pueden sentar, miren ahí ya esta caminando solito, yo no estoy moviendo nada, vean, se sienta, o se llega hasta acá, déjenme ver, ahí esta, ahí, eh, creo que también empieza a subir, o se queda ahí agarradito, eh, hace muchas cositas, ese es, Lee o Len, no sé cómo se diga, lo vamos a quitar, y el de Naruto, en el de Naruto vienen varios, viene Hinata, Itachi, viene Naruto, este que creo que se llama Ok, y vienen otros dos que son blanquitos, y para eso, vamos a abrir este, a ver que nos sale, no, ese no era, es este, este que dice aquí, eh, y te va a salir así, te va a salir cuáles tú quieres que te salgan, por ejemplo, si nada más quieres uno, por ejemplo, yo nada más quiero a Hinata, le quito eso, y nada más dejo seleccionada aquí una palomita, y le voy a poner aquí donde use Select, que es este, usar el seleccionado, y ya nos debe de aparecer, ahí viene, ah, se pegó, también te pueden aparecer todos al mismo tiempo, vamos a quitarla, aquí dice Bye, la podemos apretar, y seleccionamos todos los que son de Naruto, y le ponemos a poner esto, y te vienen saliendo ya, ahí vienen tus, se pegaron, Están muy bonitos todos, este es Rin, aquí vienen todo lo que hacen, miren, si se fijan, acá del lado derecho de su pantalla, si lo ven de frente, está subiendo, está subiendo, y bueno, vamos a quitarlos todos, ahora les voy a enseñar esta, y ahí vienen, están muy bonitos, son mascotitas para tu escritorio, y encontré otro que es de Radma y medio, es Radma, me encantó también, se ve bien tierno, miren ahí, ya se van, luego se sientan, y puedes poner varios a la vez, recuerda siempre que es este, este, y pues bueno, aquí abajo te tienen que salir unos iconos diferentes a los que tú tengas, y ya, por ejemplo, le dices, bye a este, y nada más te quedas con Radma, y pues bueno, lo vamos a cerrar también, y estas son todas las mascotitas, espero que te gusten, te las voy a dejar en la descripción del video el link de descarga, de las mascotitas, tú solamente las vas a dejar así, así tal cual como están, solamente te vas a esta parte, a este iconito en todas, aquí puedes ver los diferentes movimientos que hace, y pues bueno, espero que te hayan gustado, recuerda suscribirte, comentar, calificar con las manitas, y este fue el tema de la semana del Team Sexy Flower, yo soy Aimee, y nos vemos en un siguiente video, adiós.